La modelo brasileña Susi Cortez también está en la competencia de curvas peligrosas en la que hace poco entró. Enseña por primera vez el trasero en tanga aunque no es la primera vez que Cortez sube una fotografía candente, se lució con una atrevida imagen que desató los aplausos de sus seguidores. Luce un traje de baño de dos piezas, en colores muy playeros, que muestra su cuerpo bien trabajado en el gimnasio y su rostro que trae enamorados a muchos la llaman Dios un día después de su vida. La foto sumaba más de 30.000 likes y comentarios como ¡Qué hermosa mujer, cuerpo de atleta, insoportablemente bella, diosa del Olimpo! La modelo que también ha trabajado con Playboy, tiene 1,7 millones de seguidores y más de 1.500 fotos, donde muestra tremendos atributos y parte de sus rutinas de ejercicio. Aquí te dejamos algunas de sus fotos más provocativas.